¿Qué tal amigos? Mi nombre es Brian y les traigo otro video de esta motocicleta. A lo mejor hay algunas personas que están interesadas en comprarla y hay algunas otras personas que ya cuentan con esta motocicleta. Así que el día de hoy veremos las fallas que he tenido con tres meses de uso en esta motocicleta D125 LT. Te invito a suscribirte y a darle like a este video y también en tus comentarios dejas si has tenido alguna de estas fallas o tienes alguna que yo no haya mencionado. Una de las cosas que la verdad no me gustó en esta motocicleta que fue una falla importante es que la araña del velocímetro pues tronaba. ¿Cuál es la araña? Es un engrane que va girando y va diciéndote pues a qué velocidad vas. Es lo que pasa con un chicote hasta el tablero y manda la señal. Entonces ¿qué pasaba? Número uno creo que no estaba bien lubricada porque cuando la abrí casi no tenía grasa. Esa es una parte que tiene que tener bastante grasa. Y creo que probablemente el ensamble no fue bueno, se desgastó y estaba tronando. ¿Saben cuándo? A los tres días de haberla comprado. Probablemente fue un defecto que solo le tocó esta motocicleta. Pero tú dime si te ha pasado. Es un sonido muy molesto, me aplicó garantía, lo arreglaron. Pero igual como a las dos semanas empezó a volver a tronar. Así que tuve que arreglarlo yo. Si quieres que haga un video a detalle de esto, coméntalo aquí abajo. Otra cosa que también me sorprendió es que al mes de uso el foco del faro, el principal, se fundió. Se fundió de la nada. ¿Qué fue lo que hice? Lo tuve que cambiar yo. Porque la verdad no me quise quedar con la garantía de Itálica. Sentía que no me convenía el negocio. Preferí igual hacerle los servicios yo. Entonces también ya le puedo hacer cualquier modificación. Entonces le puse un foco que tiene lupa. La verdad alumbra bastante mejor. Tampoco es la gran cosa porque no salió como en 70 pesos o algo así. Pero alumbra bastante mejor. Tiene las bajas en amarillo y las altas las tiene en luz blanca. Entonces esa fue una falla que no me gustó. Porque considero que no tenía que haber fallado. Un mes es bastante poco. Y por lo visto es una de las fallas más comunes que tiene esta motocicleta. Otro detalle es, ahí se ve un poco el reflejo. Pero como les mencioné en anteriores videos. Aquí tenemos un foco LED pequeño que brilla en rojo. Cuando ya se te está acabando la gas. ¿Cuál es el problema? Miren, vamos a prenderla. Ahí se ve que se prendió. Este foquito de aquí. Y tengo el tanque lleno. ¿Qué fue lo que pasó? Aún no lo descubro. Yo pensé que era la pieza que está cerca del tanque. En la parte de acá. Que es el flotador y el sensor de combustible. Viene completa la pieza. Esta la pedí directamente de Itálica. Se lo cambié. Y aún así, siguió con el mismo problema. Si a ustedes les ha pasado y encontraron la solución. Por favor díganme. ¿Por qué es muy molesto no saber? Pues acerca de la gasolina. Era el único indicador que tenía. Y ahora ya no lo tengo. Ok. Otra falla que podemos encontrar. Es justamente que estos botones empiezan a botar. He visto en muchos casos que de repente ya no cuenta con esto. En mi caso, como les había mencionado del mismo modo en otros videos. Pues aquí ya no definitivamente, vean. Ya no corre bien. Incluso hay un sonido bien extraño. Al momento de tronarlo como que rechina. Entonces he visto que este sí se les bota bastante. Este es lo primero que les pasa en los primeros meses de uso. De hecho, vean cómo se mueve. El de acá no se mueve tanto. Y este se mueve demasiado. Entonces ese es un detalle bastante importante que no debería pasar. Otra cosa importante que no sé si considerar falla. Pero me gustaría mencionarlo ahorita en el video. Son los frenos. Porque desde el principio no frena lo suficientemente bien. Sé que son de tambor. Sé que es itálica. Pero les digo. He probado otras motos y el freno es muy diferente a pesar de ser de tambor. En este caso, pareciera que las balatas se cristalizaron desde el primer día. Porque rechina demasiado y no frena nada. Ni en la parte delantera ni en la parte trasera. De la parte trasera sí se les quitó el chillido. Pero en la parte delantera de verdad siento que nunca ha frenado nada. Incluso se aflojó más el freno a justo de aquí. Para que quede más duro. Y no frena. De verdad, no frena. Entonces creo que igual, ese es un detalle bien importante. Porque siento que, no creo que se hayan acabado las balatas. Las he revisado constantemente. Pero, pues como que no frena. No sé a qué se deba. Si sea el sistema, si sean las balatas de mala calidad. Pero vamos a considerarlo como una falla. Otra cosa que no me gustaría dejar pasar. Para que también lo tomen en cuenta. Vean esto. Se ven los pequeños puntitos anaranjados. Y esto es de óxido. Esto habla de un mal trabajo de pintura. Por parte de la marca. Y considero que esto no debería pasar. Esto pasó desde el primer día. Que se tuvo a la intemperie en una lluvia. Que fue dos días después de comprarla. Y pues lo mismo. O sea, sabemos que es un proceso normal. Pero hubo varias partes donde teníamos este óxido. Demasiado incluso en la parte del cuadro. Aquí por ejemplo podemos ver algunos puntitos de óxido. Que vienen pues de la parte del cuadro. Ahorita no les puedo enseñar. Porque pues como que no se alcanza a ver. Pero vean. Estuvo goteando. Consideren que ya se les cayó bastante de lo que tenía. Pero el primer día estuvo goteando óxido. Entonces ahí habla bastante mal del trabajo de pintura que tenía. Otro detalle importante también. Es que los posapiés son básicamente estos. Este pedazo de plástico. Pero vean cómo se mueve. O sea, realmente se va aflojando demasiado. Con el peso obviamente de los pies del pasajero. Porque no tenemos algo más fijo. O sea, realmente no tiene soporte esto. Entonces vean. Esto es lo que está soportando los pies. Entonces yo creo. Estoy casi seguro que esto se va a tronar en algún momento. Porque no hay nada. O sea, es puro plástico. No hay un soporte real. Entonces. Pues ahí va a ser un pequeño gran detalle. Y bueno amigos. Son algunas de las fallas que ha presentado mi moto D125 LT. En los primeros tres meses de uso. Yo creo que para tres meses no debería tener tantos detalles. Pero aún así por el precio, repito, se entiende. Comenta aquí abajo si tú has tenido algún otro detalle. Alguna otra falla. O si te gustaría que hiciera algún video acerca de las fallas que he tenido. Y que he podido solucionar. Nos vemos. Fin. No grabe la...